No, obviamente que el gesto se agradece mucho y más de un gran compañero como el de Leo y bueno, no solamente Leo sino que Ney, André, la mayoría de los compañeros viendo que había una posibilidad sin hablarlo, sin pactarlo de nada, te dabas cuenta como que te buscaban más que otras veces y bueno, eso es una demostración de compañerismo, de que esto es un equipo pero eso sí, lo dejo claro que siendo Pichichi, siendo goleador, si no somos campeones no sirve para nada. Bien y contento por ayudar al equipo, como lo dije recién, tanto Pichichi como Bota de Oro si no somos campeones no conseguimos objetivos ni el grupal, a mí me da igual, me pasó en Liverpool en la etapa cuando fui Bota de Oro de que nos quedamos ahí cerca del título y no sirvió para nada aunque sí, hasta el día de hoy sirve para estar ahí primero y dependiendo de nosotros mismos. Que ningún delantero desde Eto'o marca más que Messi en el Barça, si es algo que te enorgullece de manera particular. Sí, obviamente que uno siempre estaría orgulloso y que se le reconozca el trabajo que viene haciendo y bueno, la verdad que es raro eso, porque Leo siempre estuvo por encima de todo, a nivel de número, de todo y bueno, también que antes que empezaran Leo y Cristiano a ser los goleadores el último fue un compatriota, un amigo mío que es Forlani y bueno, llama mucho la atención y eso tiene mérito del uruguayo también.